Bueno, les comento que el Ministerio de Obras Públicas presentó el plan de contingencia en las carreteras para este fin de semana santo. Los detalles al respecto los vamos a conocer con Beatriz Apud. ¿Cómo estás Vivi? Muy buenas tardes. Son 345.000 los automovilistas que según el Ministerio de Obras Públicas van a dejar durante este jueves en la mañana y durante el viernes en la tarde en la capital para poder aprovechar esta semana santa, este fin de semana largo y la mayoría de ellos, lo decía el Ministro Alberto Undurraga, lo hará en dirección a la quinta región. Una región que como todos sabemos ha tenido días bastante complicados y se encuentra en una situación de emergencias por ese motivo que según el Secretario de Estado es fundamental. tener las rutas, las autopistas totalmente despejadas para que personal de bomberos, personal de emergencia también pueda movilizarse fácilmente al igual que los voluntarios. Es por ese motivo entonces que el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes, Carabineros y las diversas concesionarias prepararon un plan de contingencia que comienza el día jueves la ruta 68 con un sistema 3x1 que va desde el enlace costanera hasta el peaje de Loprado y comenzará el día jueves a las 18 horas y el día viernes entre las 10 de la mañana y las 15 horas. Esto ya que el viernes espera que las personas lo hagan más bien en la mañana salgan de la capital. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la ruta 5 Sur? Principalmente también se va a hacer un sistema 3x1 que también en este caso va a comenzar el día jueves a las 15 horas entre el acceso sur y el bypass de Rancagua. En la ruta 5 Norte también a la altura de la cuesta Las Chilcas se va a realizar un sistema 2x0 en un horario también que va a depender según el flujo vehicular. Una ruta también que recordemos tiene un proceso de construcción y por lo tanto también se ve complicado el panorama para pasar por ese lugar, decía el ministro. Sin embargo, se van a intentar evitar todo tipo de atochamientos. Revisemos parte de este plan de contingencia que también incluye, por ejemplo, restricción a camiones y también, por supuesto, reforzamiento en las plazas de peaje. Para decirle a los 345.000 automovilistas que van a estar saliendo de Santiago por las distintas autopistas, que hemos tomado medidas de 3x1, medidas de restricción de camiones, medidas de rebaja en los peajes para los camiones justamente porque están haciendo un desvío importante y esto va a ser monitoreado en terreno. No, fundamentalmente los días jueves y viernes a la salida de Santiago y el día domingo a la entrada de Santiago por el Ministerio de Transporte, por el Ministerio de Obras Públicas y, por cierto, también por Carabineros de Chile. Decía el ministro Undurraga, Vivi, que es muy importante que la emergencia que hay en Valparaíso no se deje de lado debido a este feriado y, por lo tanto, aprovechó de reiterar ciertos puntos importantes tanto para las personas que se van a dirigir hacia esa ciudad como para quienes van a también transitar en la ruta. Primero, a bomberos no se les va a cobrar peaje al igual que el personal de emergencia. Recordemos que durante estos días ha sido bastante criticada esa situación y, por lo tanto, el ministro fue bastante enfático en decir que no se les va a cobrar ni un peso. Incluso lo dijo de esa manera. También señaló que aquellas personas que se dirijan a Valparaíso tienen que estar atentos ya que por la situación de emergencia, hasta el momento, la entrada de Valparaíso, como ha sido durante estos días que hemos visto el incendio por Agua Santa y, por lo tanto, hay que estar atentos, decía, a que se indique lo contrario. Otro punto también bastante importante es que el ministro señaló que, claro, aquellos turistas tal vez que van a ir a la quinta región señalar y tal vez hacer un llamado de solidaridad para tomar en cuenta que lo importante de toda esta semana y probablemente también las semanas que vengan va a ser ayudar a las personas damnificadas y también ayudar a controlar que no existan rebrotes del incendio y, por lo tanto, esa va a ser la prioridad y el llamado, de cierta manera, es a tener comprensión y a saber que esa va a ser la prioridad para el gobierno y, por lo tanto, ahí va a estar el foco de atención. Por lo tanto, no hay que obsticulizar la labor que están haciendo bomberos y también carabineros, al igual que la CONAF en el lugar, un llamado bastante importante que hace entonces para los turistas. Escuchemos sus declaraciones. Mientras esté declarada la emergencia, y eso se informa a través de los canales del Ministerio del Interior, la tarea fundamental en el puerto es la emergencia. Naturalmente, que una vez terminada la emergencia, nos interesa trabajar en recuperar en todas las líneas el puerto de Valparaíso, no solo en las labores habituales del funcionamiento del puerto y los distintos servicios, sino que también el turismo. Pero mientras esté declarada la emergencia, esa es la labor fundamental en el puerto. Claro, importantes recomendaciones, sobre todo en una situación de emergencia, estar atentos a las diversas redes sociales, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, arroba mob-chile, también de las concesionarias, arroba copsa-chile, y de carabineros-chile, arroba carab-chile. Importante, por supuesto, estar alerta al estado de la carretera, mantener las medidas de seguridad, tanto para quienes van a viajar en auto, como también, para quienes lo harán en buses interurbanos, van a ser más de 4.000 las fiscalizaciones que se van a realizar, y lo importante es estar pendiente, entonces, también de que cuenten con cinturón de seguridad. Y, por supuesto, también, si, por ejemplo, las personas van a ir a Valparaíso, lo que decía el Ministro, nunca falta, nunca sobra la ayuda, y, por lo tanto, siempre se puede aportar con un granito de arena, también ir a ayudar, tal vez, a algunos de los albergues, ir a dejar, tal vez, comida a los centros de acopio, o, incluso, como es un fin de semana familiar, hasta los huevitos de Pascua para los niños, vive un llamado, también, que hacían las autoridades. Exacto, como tú bien lo decías, nunca está de más, entonces, aprovechar este fin de semana, también, de seguir colaborando. Gracias por el contacto, Bea. Buenas tardes.